Dime Goliat, donde tu pena fue a parar ¿Dónde estarás luego de la guerra, luego de matar? Y me olía como atacar tu debilidad Como enfrentar gigantes sin esperar Con mi propia mano yo me pueda ahogar Dime si me puedo equivocar en tirar la piedra y no verte mal Luchar contigo a muerte sin antes conocerte Y partir nuestras vidas por la mitad Dime Goliat, si vale la pena pegar Arriesgarnos para que otros disfrutan De su libertad Te propongo una tregua goleada Partir esta guerra por la mitad E ir ambos a casa para celebrar Que no hubo heridas que lamentar Te propongo burlarnos Goliat De los que piensan que con muerte Esto llega a su final De los que quieren la muerte De los que quieren la muerte Para terminar Te propongo hermanarnos Goliat Te propongo hermanarnos Goliat De enemigo en enemigo nace una amistad Y partir esta guerra por la mitad Y partir esta guerra por la mitad E ir ambos a casa para celebrar Que no hubo heridas que lamentar Y que no hay enemigo Y que no hay enemigo que no pueda dar Un abrazo de enemigo para su rival Y que no hay enemigo Para su rival Para su rival Para su rival ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!